Y la Policía Nacional adelanta las investigaciones para poder identificar quiénes serían las personas del grupo armado que atentó esta semana contra el empresario y ganadero araucano José Santos Ruiz. Las autoridades del Departamento Arauca investigan el atentado que sufrió el reconocido ganadero y empresario araucano José Santos Ruiz. El mismo comandante de la Regional Quinta, la Policía Nacional, está al mando de estas investigaciones. Se presenta este hecho el día domingo sobre las 2.30 de la tarde. Estuvimos allí en el sitio con el Ejército Nacional, con el director de fiscalías, con el mismo señor gobernador, con todas las capacidades institucionales en criminalística, en investigación, en inteligencia. Se hizo una revisión al lugar de los hechos. Donde se recopilaron todos los elementos de prueba que se encontraron en el lugar. Vainillas, proyectiles. Se hizo una inspección con dactiloscopia, con balística, a los dos vehículos que fueron encontrados en el lugar de los hechos. El alto oficial señaló que tanto la Fiscalía, Ejército y Policía Nacional tiene a sus mejores hombres en la investigación. Aquí lo importante destacar es que tenemos todas las capacidades, todas las capacidades que tienen la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fiscalía, el CTI, para esclarecer este hecho que genera conmoción, que generó conmoción el día domingo y donde afortunadamente estas dos personas, tanto el ganadero como su escolta, resultaron ilesos. Pero no deja de preocuparnos y precisamente eso es lo que les queremos contar, que todas las capacidades institucionales están en estos momentos dedicadas a esclarecer este hecho. Hasta el momento las autoridades solo trabajan por hipótesis de este atentado. En el momento trabajamos sobre hipótesis, trabajamos sobre hipótesis. Se entrevistó al señor ganadero, se entrevistó al escolta, se entrevistó a algunos vecinos, a algunos trabajadores y en este momento todo hace parte de la actividad investigativa. El vehículo que fue hurtado por los delincuentes para poder huir, las autoridades están detrás de las pistas. Estamos en la búsqueda de ese vehículo, ya tenemos las características de ese vehículo, tanto Ejército como Policía Nacional, en todos los ejes viales, en todas las veredas, trochas, estamos en la búsqueda de este vehículo. El comandante de la región quinta de la Policía Nacional analiza todos los dispositivos de seguridad en el departamento de Arauca. Estamos revisando todos los dispositivos de seguridad. El día domingo tuvimos la oportunidad de estar en el municipio de Saravena, donde tuvimos una reunión muy importante con el señor general Álvaro Pérez, con mi general Giraldo, comandante de la división, revisando todos los dispositivos de seguridad, haciendo un replanteamiento. Y eso es lo que hemos venido haciendo desde el día sábado hasta el día de hoy, que estamos en esta intervención aquí en el departamento de Arauca. La idea es generar confianza en toda la comunidad, en todos los gremios, decirles de que estamos trabajando articuladamente. El día de ayer tuvimos una reunión con Migración Colombia, con el director de fiscalías nuevamente, con el señor alcalde, escuchándole y también contarles de que nos han llegado unos refuerzos directamente de la ciudad de Bogotá en inteligencia en grupos especiales que van a ser ubicados en los municipios del departamento de Arauca con el fin de contrarrestar estos actos criminales que se nos han presentado en los últimos días. Los operativos se incrementarán en el departamento para contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país.